Hola amigos de Merca2.0, Merca20.com Pues rápidamente les cuento que estoy muy sorprendido y gratamente Vine a dar una conferencia aquí a alumnos de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí Vine a dar una conferencia sobre marketing generacional Y me encuentro con una universidad que yo no sabía, cuando yo entré Yo no sabía si esto era una universidad pública, una universidad privada Porque desgraciadamente en este país tenemos una mala percepción de las unidades públicas Descuidadas, maltratadas, etc, etc Sin embargo veo que es una universidad que aunque no quizá es autónoma Con la figura como tal, es una universidad que tiene mucha vinculación con el gobierno del estado Y con la Secretaría de Educación Pública Y estoy aquí con el rector José Antonio Loyola Alarcón La universidad es, pues bueno, decimos que es una universidad joven con 11 años de vida Y nació precisamente con esa intención de ser un referente de un nuevo modelo de educación pública universitaria en México Cuando nacimos lo que se plantea fundamentalmente es que podamos tener una universidad Que atienda los requerimientos de los sectores productivos Que pueda proponer carreras de vanguardia que realmente tengan pertinencia en el mercado laboral en ese momento Que forme a sus estudiantes con capacidades y competencias tecnológicas, intelectuales, profesionales Que les permitan desenvolverse plenamente Entonces el modelo de competencias es uno de los rasgos distintivos de la universidad O sea, tienen como educación, como algo integral Vaya, basado por competencias Y también tienen algo que yo he escuchado por aquí Que es una relación con un inversionista Entre el gobierno y ustedes como institución académica Que es pago por servicios ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo es? Porque yo no lo había visto nunca Esa es la otra parte Para poder disponer de instalaciones que nos permitan desarrollar todas las actividades académicas Se pensó en un modelo diferente Que es pionero en México y en muchos casos en el mundo en general Que es un modelo de asociación público-privada Donde el servicio que ofrece la universidad sigue siendo un servicio público Pero la infraestructura es por parte de un inversionista privado Quien diseñó Quien financia, digamos, la obra Y está operando toda la infraestructura física en un contrato a 20 años Créanme que aquí no rechinan ni las puertas Los pisos están limpios, la seguridad es óptima Esta universidad tiene cuatro años y se ve nueva Todo está en excelentes condiciones de mantenimiento Entonces, déjenme ver si entendí Porque a ustedes igual se les hace como algo muy natural Pero es algo que de primera instancia es complejo Ustedes son la Universidad Politécnica de San Luis Potosí De alguna forma tienen como un contrato Lo voy a poner así, de leasing a 20 años, digamos Con un inversionista Y ese contrato se va pagando con una renta a 20 años Al final vas a pagar una renta y a los 20 años tú vas a liquidar tu deuda Y vas a ser dueño de las instalaciones y todo eso El gobierno del estado donó este terreno Y ustedes lo único que se dedican es a educar Eso es interesante Se dedican a educar, a educar y formar a los alumnos Y el inversionista está obligado a dar mantenimiento Hay un poco de seguridad y limpia, seguridad y seguridad Y seguridad, seguridad y a todos los servicios administrativos Caray O lo que implica administrar la infraestructura física Este modelo es un modelo europeo Nace en Inglaterra fundamentalmente Cuando estábamos pensando Fuimos en una misión con el gobierno federal A conocer el modelo Y bueno, finalmente se decidió adoptarlo pero en su momento fue la primera universidad construida en el mundo completamente con este modelo. Hay algunas universidades que tienen algún área, un gimnasio, un laboratorio, un centro de investigación, pero un campus completo operado con este modelo. Tiene hasta pastos sintéticos, en fin. Ahora les voy a dar un recorrido para grabar algunos aspectos. Rápidamente, doctor, rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, José Antonio Loyola, ¿cómo se sienten? ¿Hacia dónde van? Como para terminar ya la entrevista, ¿hacia dónde van como universidad? ¿Creen que tomaron la mejor opción, aunque fue innovadora? ¿Cuál era la perspectiva? ¿Hacia dónde va la Universidad Politécnica de San Luis Potosí? Yo creo que al momento, a pesar de la juventud que decíamos 10 años, 11 años, ha logrado ya un posicionamiento muy importante localmente en este momento. Ya en tamaño, somos la segunda universidad en el estado. Nacionalmente fuimos la primera universidad politécnica y a partir de este modelo se inspiró la creación de un subsistema de universidades politécnicas en México, que actualmente son más de 50 universidades ya en 23, 24 estados del país. Yo creo que en su concepto, en un esquema muy mercadológico, la orientación de la universidad busca estar atendiendo al cliente. El cliente directo es el estudiante, entonces todos los esfuerzos están orientados a formar estudiantes con altas calificaciones. Otro de los clientes importantes es el sector industrial productivo y el sector empresarial. Entonces, mucho del modelo de la institución busca estar vinculado, que lo que estemos haciendo realmente lo trabajemos conjuntamente y tenga impacto en el sector empresarial local y de la región que se ha venido teniendo ya ese impacto. Y, en última instancia, el cliente final de la institución es la sociedad, que no perdamos de vista que somos una institución pública y que todo lo que hacemos tiene que tener finalmente un impacto en nuestro entorno social. Esa sería la visión de la institución hacia el futuro. Gracias, rector. Y, bueno, ojo aquí, amigos de Merca 2.0, Merca20.com. Aquí nuevos modelos innovadores, creativos, para lograr darle educación a los universitarios y ojalá se repliquen en todo el país y en donde se pueda. Y aquí tienen un ejemplo con la Universidad Política de San Luis Potosí, que está haciendo las cosas de una forma diferente y, pues, creo que aquí hay que poner como un acento. Nos vemos en la siguiente post. Gracias, rector. La operación propiamente de las instalaciones del campus universitario, pues, también busca ser un campus amigable con el ambiente. Hay una planta de tratamiento. Gracias. Estamos aquí con Nancy Flaquita. Así la conozco porque así es su Twitter y gracias a muchos de ellos llegué aquí por Twitter, por Cintia también. Nancy Flaquita, ¿sí que eres una persona franca, honesta? Sí. Dime. Claro que sí. ¿Qué se siente ser alumna de la Universidad Politécnica? Las instalaciones, el gran, la capacitación de los profesores, todo el material que tenemos para aprender un poquito más de lo que es mercadotecnia, todo el material didáctico, bueno, como es la biblioteca, CIMA. Realmente no es cara, no es una universidad cara, ¿no? Creo que pagan 3 mil pesos al semestre, ¿no? No, pagamos 2 mil 900 por semana. ¿Y qué se puede mejorar? ¿Qué se puede mejorar? Yo creo que un poquito el plan de estudios, un poquito actualizarlo, no les vendría nada mal. Y pues, yo creo que es lo único que mejoraría de la universidad. ¿Qué se siente como alumno? Estar en una universidad que aparentemente que en México tenemos esa, parece privada, pero es pública, no pagar tanto dinero, ¿cómo lo sientes? Es muy padre, se siente como mucho orgullo, como la pasión de, yo soy de la Universidad Politécnica de San Luis, estamos en el nuevo campus que, pues como ya saben todos, la universidad antes estaba en el centro histórico de la ciudad y eran distintos edificios de allá. Entonces, pues el estar aquí, estar en un campus donde, pues prácticamente tenemos todo, es muy, muy padre y se siente como mucho orgullo, mucha pasión. Tener muy bien puesta la camiseta. Nancy, flaquita, ¿tu familia cómo es? ¿Cuántos integrantes tiene? ¿A qué siguen tus papás? Mi familia, somos 5. Mi papá trabaja en Estrella Blanca, es operador de autobuses. Mi mamá es ama de casa, pero vende productos por catálogo. Y tengo una hermana de 24 años, ella es cajera en Bancomer y una hermanita de 6 años. O sea, ella va a la primaria y yo de 22. Bueno, pues aquí está un poco el ejemplo de los usuarios de la universidad, ya la vimos como un poquito en todas las perspectivas. Interesante, un modelo muy interesante que vale la pena, pues, como les decía yo hace rato, poner un acero. Gracias. 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 Gracias.